Uno de los restaurantes que seguramente conoces porque existe aquí en México es la firma Gastón. Hablar de Gastón es hablar de uno de los chefs más icónicos de la cocina peruana. Uno de los restaurantes que también les gusta mucho visitar a los viajeros de Perú Premium es sin lugar a duda Astrid y Gastón. ¿Y quién mejor que alguien que le encanta comer y comer muy bien? Es nuestro representante Pablo en Lima. Cuéntanos de este restaurante en el que tú has estado no una sino muchas veces Pablo. ¡Wow! ¡Qué fama me haces Karina! Bueno, pero no puedo dejar de decirte que es uno de mis restaurantes preferidos. Astrid y Gastón, desde su nueva ubicación en San Isidro, donde le puso mucho más espacio, está ubicado en una de las casas más preciosas que tiene la ciudad de Lima, que es la Casa Pasoldán. Está en el centro financiero más importante de la ciudad, donde es un espectáculo comer. Voy con mi esposa muchas veces, tuve la oportunidad de invitarla por su aniversario. Imagínate qué importante es este restaurante para celebrar este momento tan maravilloso para mí. Pero te cuento, la pasamos increíble. La experiencia fue única. Es una carta maravillosa, además que tienes la cocina al frente tuyo. Es un restaurante donde tú te puedes parar y puedes ver al chef haciendo tu propia comida. Es espectacular. Y qué más que tú ya lo nombraste. Gastón Acurio, toda una institución en la comida peruana, es sinónimo de calidad. Gastón Acurio y todas las firmas que tienen sus restaurantes aquí en Perú y que se pasea por el mundo, son de alta calidad. Como te dije en un principio, el Perú es gastronómicamente uno de los países más importantes del mundo y Astrid y Gastón te lo demuestra en cada plato que tiene, ¿no? Así es, así es. Pues viajeros, si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Perú y en una de esas tienen una fecha importante por celebrar, puede ser cumpleaños, puede ser un aniversario o simple y sencillamente agradecer la vida porque vivir es viajar, no te olvides de visitar y hacer tu reservación. ¿Con quién? Con Perú Premium, Karina. Nosotros los llevamos. ¡Gracias!